Lo que se propone es empezar a tener unos días que sean la disposición normal de RCU, lo que normalmente conocemos como basura de la casa, y otro día que sea la disposición únicamente de orgánicos. Preguntaban el día de ayer que si va a haber multas, no. Lo que nosotros queremos, intentamos, es primero que la ciudadanía empiece a generar esta cultura.